El pasado viernes, el alcalde de Cádiz, José María González Quichy, salía a dar una rueda de prensa donde condenaba toda la violencia, pero hacía un matiz bastante importante. Toda la violencia, pero la violencia que realiza Vox en relación al acto que solamente unos días antes, el martes, había tenido lugar en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz. El alcalde acusaba a Olona y a todos los representantes que había en ese acto de Vox de provocar a gente que, según él, estaba allí de manera pacífica. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo condeno firmemente la violencia ocurrida el martes en el acto de Vox, pero la violencia que condeno es la violencia de Vox. La señora Olona y todos los representantes de Vox provocan a la gente. Ellos llegaron, provocaron a las personas que estaban allí pacíficamente congregadas en repulsa, en repudio a esa manera de pensar, a esos valores, a esos ideales, provocan y se graban vídeos. Y se graban vídeos y después sale la señora Olona como el circampeador o como si estuviese en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 con la bandera en ristre, ¿no? Con la bandera con los rojos igualdad en ristre. Y después se victimizan. Pero Vox no es víctima. Vox es verdugo. Y la única violencia que yo condeno desde el Ayuntamiento de Cádiz como alcalde de Cádiz es la violencia de Vox. Afortunadamente, como señala el populista alcalde de Cádiz, Kichi, lo grabaron muchas cámaras entre ellas. Estado de alarma que estuvo allí como no podía ser de otra manera, cubriendo este acto de Vox porque sabíamos que los que se autodenominan antifas la iban a liar. Los que se denominan antifas porque realmente no son más que simples terroristas callejeros alentados por la extrema izquierda. Esto fue lo que registraron las cámaras. Una pequeña muestra de lo que registraron las cámaras de estado de alarma en ese acto de Vox en Cádiz que, según Kichi, dice que eran gente pacífica. Juzguen ustedes mismos. ¡Madre será la fruta del fascismo! ¡Madre será la fruta de aquí! ¡Madre será la fruta del fascismo! ¡Madre será la fruta del fascismo! ¡Fuera fascista en nuestra calle! ¡Fuera fascista en nuestra calle! ¡Fuera fascista en nuestra calle!